Y un poco de luz No viene nada mal Y un poco de rock No viene nada mal Y unas buenas piernas No viene nada mal Y unas buenas tetas No viene nada mal Y no viene nada mal Estar otra noche con vos Y no viene nada mal Estar tocando rock and roll Y una buena Harley No viene nada mal Y un buen Marshall No viene nada mal Y una buena rubia No viene nada mal Y una buena morocha No viene nada mal Y no viene nada mal Estar otra noche con vos Y no viene nada mal Estar tocando rock and roll Y no viene nada mal Y no viene nada mal Estar tocando rock and roll Y no viene nada mal 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 Y un poco de blues Y unas buenas piernas, no viene nada mal Y unas buenas tetas, no viene nada mal Y no viene nada mal de estar otra noche con vos Y no viene nada mal de estar tocando rock and roll Y no viene nada mal de estar otra noche con vos Con vos Y no viene nada mal de estar tocando rock and roll Tocando rock and roll Un poco de blues Y no viene nada mal de estar tocando rock and roll Y no viene nada mal de estar tocando rock and roll